Música Grandes traidores a España, desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son diversos pasajes históricos en los que vemos como diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto. De convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes. También hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido palarines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Un libro más que necesario. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando. ¿Son ustedes partidarios de la política en materia de inmigración de Pedro Sánchez? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si su respuesta es sí, 905-80-81-41. Y la verdad es que en pleno debate sobre la inmigración, hace solamente unos días, OK Diario, publicaba la lista de la compra de un centro de refugiados de Vallecas que incluía 400 botellas de vino, una tonelada de chuletillas de cordero lechal, 192 kilos de jamón serrano, 800 kilos de salmón fresco y 50 kilos de salmón ahumado. Son algunas de las partidas que incluye la licitación de compra de víveras para el centro de acogida de refugiados de Vallecas. Un contrato valorado en un millón de euros para alimentar a 80 acogidos durante 48 meses. En España hay cuatro centros de acogida de refugiados, dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla. Se trata de instalaciones gestionadas por la Dirección General de Migraciones, que depende del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. En España debemos decir que se ha desatado todo un debate político acerca de la inmigración, los refugiados, las atenciones que estos reciben, el efecto de llamada y el coste que supone para nuestras arcas. Hace unas semanas, en el debate en el Congreso de los Diputados sobre la crisis del barco Open Arms, el presidente de Vox, Santiago Bascal, pidió proteger a los españoles ante la avalancha de inmigrantes irregulares y se preguntó justamente quién paga esa factura. ¿Y esa factura quién la paga? ¿Quién paga el pato? ¿Lo pagan ustedes? ¿Lo pagan los poderosos? ¿Lo pagan los directores de los medios de comunicación que ya están dando instrucciones para insultarnos? No. Esa factura la pagan, por supuesto, una vez más los españoles de a pie, mientras ustedes, desde sus tribunas, desde sus mansiones amuralladas, les dicen que no basta con trabajar y mantener a sus familias y pagar sus impuestos. No. Les obligan a trabajar el doble, cobrando lo mismo, para que todos esos ilegales víctimas o clientes de las mafias y de las ONGs tan gubernamentales reciban asistencia sanitaria gratuita y disfruten de las ayudas sociales, a las que tienen tantas dificultades para acceder muchos españoles. ¿Saben ustedes que la renta de inserción mínima que reciben muchos inmigrantes es más de la media de lo que reciben los autónomos como pensión? ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta mantener un MENA y cuánto reciben en España a las viudas? ¿Cuánto recibe la señora que más ha cotizado en España en toda su vida? Probablemente lo saben y les da igual. Así que, señora vicepresidenta, contésteme si puede. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto cuesta mantener los centros de MENA, 14.000, ha dicho usted? ¿Cuánto dinero, cuánta delincuencia, cuántos problemas de convivencia para que ustedes sigan cumpliendo lo que les dicen sus jefes desde Bruselas? Coste económico de la inmigración. ¿Quién paga la factura? ¿Quién quiere aportar algo al respecto? No, hombre, la factura, esto está claro. Lo que pasa es que la izquierda va a decir que esto es demagógico. Pero bueno, que como el dinero público es de todos, pues da igual, ¿no? Las cifras da igual. Podríamos decir que nos cuesta un MENA 7.000 euros al mes y multiplicarlo por el número de MENA. Estos son datos oficiales que saca el Ministerio. Si es que la gente solo tiene que ir ahí a buscarlos, ¿no? Entonces, cuando tú ves que hay gastos de cerca de 1.000 millones de euros, pues no te sorprendes de nada. Hombre, a mí me sorprende que no se haya detallado en el tema de las chuletas, que sean de lechal. Porque de recental pueden ser malas para... Ya quedamos de moscalidad, ¿no? Salmón. Salmón. Vino. Veremos cómo... Vino a musulmanes, además. Y jamón. Y jamón. Jamón, pero bueno, yo comprendo. Yo si fuera yo y venir aquí me gustaría comer jamón. Es que también... Joder, qué bacana, ¿eh? Claro. No van a comer cosas malas, porque eso no puede ser. No va a ser que denuncien a España porque algún tratado internacional y tal... Luego no hay dinero para pistolas taser, como decía José Alberto. Pero bueno, ellos a base de jamón y chuletillas nos va bien la cosa. Yo creo que ante las cifras y ante la realidad lo que hay que hacer es poner un poco de cabeza. O sea, ya esto se nos ha ido de las manos. Entonces hay que empezar a poner coherencia encima de la mesa. Y independientemente de la ironía. Evidentemente no vas a dejar a nadie que se muera de hambre porque no es el espíritu, estoy seguro, de ningún español. Pero entre comer y degustar alimentos... Premium. Premium. Yo creo que hay un límite. Sobre todo cuando hay otras necesidades, en fin, que están encima de la mesa y que nadie las atiende o que cuesta atender por falta de presupuesto. Bueno, yo decía, la intervención que hemos visto de Santiago Abascal se refería, la mujer que más ha cotizado en España, se refería a una mujer que empezó a trabajar a los 14 años, que se ha jubilado a los 78 años, por tanto ha estado 64 años cotizando nada menos a la Seguridad Social, y va a tener una pensión inferior a los 1.000 euros. Se llama esta mujer Dolores Agra Rodríguez, 64 años, trabajando y cotizando y pagando impuestos para que le quede una pensión mísera inferior a 1.000 euros. Que muchos... y no digo que todos los inmigrantes que estén aquí cobren pensión, digo que muchos inmigrantes ilegales que entraron a España sin cumplir el ordenamiento jurídico, encima se acogen a tener prestaciones públicas como rentas de inserción o rentas sociales que dan algunos ayuntamientos, y lo hemos visto. Y esas rentas son superiores a la pensión que va a cobrar esta mujer, que tiene derecho a cobrarla no porque sea nacida en España y de raza blanca, no, porque ha cotizado 64 años seguidos a la Seguridad Social y su pensión es inferior a lo que está cobrando muchas personas que no llevan ni un año ni dos en España, que jamás han cotizado ni pagado impuestos y ya están cobrando más de 1.000 euros incluso y con vivienda de protección oficial también, si es que incluso tienen hijos. ¿Eso es justo? No. ¿Por qué? Porque la persona que cobra sin haber cotizado y sin haber pagado impuestos es extranjera, de raza negra y musulmana. Me da igual que sea de raza negra, que sea musulmana y que sea extranjera. Lo que me importa es cuánto ha aportado usted para luego recibir, porque es el cumplimiento de las obligaciones lo que te debe dar, o te debe otorgar el cobrar determinados derechos, precisamente, y lo contrario es la barbarie, y lo contrario es injusto, y lo contrario genera desafección entre muchas capas de la población que ven que han trabajado toda su vida y que personas que no han aportado nada reciben mucho más que ellos y eso no es justo, con independencia de aspectos raciales, religiosos, de sexo, de orientación sexual, da igual, es una cuestión de cuánto has aportado, cuánto estás cobrando, y eso no debería pasar, y además, ya con esto termino, y lo que no puede ser es que personas que han entrado de forma ilegal en España se acojan a nuestras leyes para vivir de ellas. Eso no puede ser, y no puede ser que una persona que no pueda acreditar que ha entrado a España de forma legal, encima se empadrone, y una vez que se empadrona, tiene, por ejemplo, acceso a ayudas de becas de comedor. Yo conozco colegios públicos donde hay padres españoles o inmigrantes legales que cotizan y trabajan, que sus hijos no tienen acceso a becas de comedor porque están copadas precisamente por los hijos de inmigrantes ilegales, y eso no es justo. Si nos permiten, además, no es una cuestión de justicia, sino de veracidad y de mentira. Por ejemplo, a lo que se refería incluso a Santiago Oscar, es falso, los menas no cobran ninguna renta mínima de inserción porque no pueden, porque hay que ser mayor de edad, por lo tanto... ¿Pivado paga pensiones para inmigrantes ilegales? Absolutamente falso. Entonces, yo creo que este debate... Oscar no se estaba refiriendo a eso, perdón. Este debate... Se estaba refiriendo al coste de los menas. Este debate es lo suficientemente serio como para no entrar en bulos y no apoyarnos en mentiras. Entonces, porque, claro, si apoyamos todas nuestras intervenciones en invenciones ficticias, no hay nada que hacer. Lo cierto es que no hay ningún mena que cobra una renta mínima de inserción, no puede, no puede, porque son para mayores. Todas las aportaciones, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, más del 70% de las atribuciones que se dan en servicios sociales son españoles, más del 70%, hay un 28, algo, que reciben, evidentemente, personas que están en situación de, digamos, que son inmigrantes. Por lo tanto, la mayoría... Cerca de un 30, ¿no? Sigo con los datos, sigo con los datos. ¿Cuánto estás reconociendo, por lo menos? Sigo, hombre, los datos, yo reconozco los datos. Un 28%, un 30%, un 30%... Lo que no hago es cogerlos e inventármelos. O sea, tres personas de cada 10... Sigo con los datos, que son las cosas más importantes, para no generar ningún drama ni alarmismo, por lo tanto. Evidentemente, para cobrar un tipo de ayuda, tienes que estar integrado. Es decir, no puedes ser un inmigrante. No, tienes que haber cotizado, tienes que haber aportado, no integrado. Llegas aquí, te empadronas y a cobrar. No, tienes que haber aportado, como todos los españoles inmigrantes legales. Es que esa es la mentira, no cobras por empadronarte. Alberto, por Dios, el Ayuntamiento de Alicante va a dar más de ayudas a 6.000 inmigrantes. El Ayuntamiento de Alicante, Google, lo pones, ayudas inmigrantes y te sale lo primero que me ha salido. El Ayuntamiento de Alicante va a dar ayudas a 6.000 inmigrantes ilegales. Está publicado, me lo acabo de inventar, no, Google, sí, Alicante, el medio de información, Alicante.es, el Ayuntamiento de Alicante va a dar ayudas a 6.000 inmigrantes ilegales. Si son ilegales, no han cotizado, no han cotizado, pero están cobrando. Eso es injusto, a eso es a lo que iba. Ahora sí que te pido terminar. Ya, se entiende ya o me vas a seguir manipulando. Se entiende ya o me vas a seguir manipulando. Algunos incluso conocemos las aportaciones incluso a la beca comedor. La beca comedor no te la dan por nacionalidad. Tú presentas los requisitos, los cumples o no los cumples. Por lo tanto, si eres inmigrante o no lo eres, es absolutamente racional. No es una beca para inmigrantes. Oiga, usted tiene que tener una renta mínima anual de 4.000 euros. ¿La tiene o no la tiene? Los padres a los que se la deniegan y ven como otros hijos de inmigrantes ilegales la atienen. Díselo a ellos. No se te deniega por ser español, se te deniega porque cobras más. Porque los criterios establecidos priman a los inmigrantes ilegales. Porque los criterios establecidos para esas becas priman a los inmigrantes ilegales sobre los residentes legales españoles. Bienvenidos a la concepción de la ayuda social. Al que tiene menos, al revés, al revés. Al revés, al que tiene menos se le da una aportación pequeña para que pueda competir. Al que no ha hecho nada. Para nada. Eso es una falta de respeto inmensa. Al que no ha cotizado ni ha aportado, le damos. Y el que ha cotizado, que sea poco, que le den. Esos son los criterios que se establecen. ¿Sabéis la cantidad de autónomos españoles de pura cepa, de bandera en el peso, que cobran la beca comedor? Alberto, que la relación no es que seas español o extranjero. La relación es cuánto has cotizado, cuánto cobras. Esa es la relación. Me parece maravilloso. Me explico ya, ¿entiendes mi posición? Y no me manipules con lo de español de pura cepa. Yo no he dicho eso. ¿Te lo digo yo? Entre cotizado y cobrado. Alberto, por favor, has dicho una cosa que es ofensiva. Que has dicho que los que menos se esfuerzan son los que llevan las ayudas. Bueno, pues conozco bien. Pues mal, si es así. Y conozco bien autónomos españoles que cotizan mucho más de lo que deben y pueden y que acceden a esas becas comedor precisamente porque no les da y pagan todos sus impuestos. Por lo tanto, la beca comedor no es un problema. Ni las ayudas sociales. Es uno de los problemas. Van a quien lo necesita más. Punto. Si hay una persona que lo necesita, afortunadamente no se le pregunta. Y por último, pues no porque te estoy diciendo que lo cobran muchos trabajadores españoles que, según vuestro criterio, son de verdad de los buenos, de los que no cometen ni delitos. Que yo no he dicho españoles. Pues ya está. Por lo tanto, no lo metes tú. Españoles o inmigrantes legal y agresiva. Y por cierto, la inmigración, para colmo, la inmigración aporta más renta al Estado. Yo me siento orgulloso. Soy trabajador y español. Bueno, pues la inmigración aporta más renta. Por ejemplo, los manteros. 157 millones de coste, 1.406 empleos perdidos en Madrid. Los manteros. De lo que cuesta. No pagan impuestos. Sí. Ahora, debamos regular la inmigración ilegal. Dilo, dilo, dilo. Yo me callo. La inmigración aporta a las arcas del Estado con su trabajo más que lo que nos cuesta la administración social. De verdad. Ahora, si me das ya, hagamos la inmigración ilegal. Esto es increíble. Esto es un dato. De verdad. Oye, tú me preguntar. Molesta, pero es un dato. ¿Cuesta un mena algo al Estado? ¿Algo? ¿Qué cuesta? ¿Cuánto? Vamos a hacer un arco. Venga, el que tú quieras. Según tus datos, crea 7.000 al día, ¿no? Según tus datos. No, no, no. No llega exactamente a 7.000. Le redondea. Venga, voy a hacerte tramo. Venga, voy a hacerte tramo. Venga, voy a hacer tramo. Luego, al 10.000. 5.000. No, 5.000. 1.000. ¿Cuánto quieres que cueste un mena? Porque algo cuesta. No, no, a mí. Como es dinero de todos, yo sé. Claro, a ti no te cuesta porque es dinero de todos. Claro, si es lo que creéis. Tener a un solo mena. Pues no sé, me creo tu dato. Venga, 6.000 al mes. 1.000, 6.000, lo que tú quieras. Multiplícalo por el número que hay. Dime, ¿cuántos crees que hay? Montones, yo qué sé. No sé. Calcula. Inventa una tontería, venga. No, para qué es que yo no las invento. Yo no soy de los vuestros. Hay 10. Mira, hay 10. Yo hablo de los datos que tengo. A mí 10.000, ¿vale? ¿Te parece bien? Pues a pesar de todo. Nos cuesta 10.000 euros. ¿A ti te parece normal? La inmigración aporta más a las arcas del Estado de lo que cuesta. Puede ser, como tenemos un PIB importante basado en el turismo. Eso es turismo. Venga, hombre. Bueno, el debate de los costes. Tenemos todavía otros capítulos que abrir. Por ejemplo, el de la delincuencia, el de la población reclusa, el de las prevenciones que en alguna sociedad se tiene frente a los inmigrantes que consideran que vienen a delinquir a otros países. Hemos abordado varios. Desde la entrada por las verjas de Ceuta y Melilla a lo que es el gran ataúd del Mediterráneo con esos barcos, ese tráfico de personas, el coste de la inmigración en cada país y, por supuesto, también el de la posible peligrosidad que pudiera generar. Y a todo esto, nosotros esta noche les estamos preguntando. ¿Apoyan ustedes la política en materia de inmigración de Pedro Sánchez? Si su respuesta es 1-905-80-81-40. Si su respuesta es 1-905-80-81-41. Pequeña pausa y volvemos. ¡Apoyan ustedes la política en materia de inmigración de Pedro Sánchez! ¡Apoyan ustedes la política en materia de inmigración de Pedro Sánchez! Lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? ¿Por qué este programa se hace para ustedes? La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque es avicina una crisis de unas dimensiones extractor. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila. Las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, jure y soberana. Yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Te han abandonado los bancos. ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y esta noche le estamos preguntando, ¿apoya usted la política de Pedro Sánchez en materia de inmigración? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si su respuesta es sí, 905-80-81-41. Y vamos con más asuntos. En España hay un profundo debate acerca de si existe o no relación entre inmigración y delincuencia. Un debate acerca de las consecuencias de esta inmigración masiva en materia de seguridad. ¿Es demagogia o es realidad? ¿Influye la inmigración en la delincuencia? Existe un indicador que nos podría ser útil. El porcentaje de extranjeros entre la población reclusa. Según ese baremo, el número de extranjeros en nuestras cárceles empezó a crecer a principios de los años 2000, alcanzando su techo en 2010 para luego bajar ligeramente. Veamos, en 1996 eran un 17%, en el 2001 un 23%, en el 2008, 2009 y 2010 superaban el 35%, pero luego fue bajando y en el 2017 se quedaban el 28%. Como vemos, los extranjeros son minoría entre la población reclusa española, pero para ser exactos debemos considerar el porcentaje de la población extranjera sobre la total de España. El mayor porcentaje de extranjeros se produjo en España entre los años 2009 y 2012 y los mayores porcentajes de presos extranjeros entre 2008 y 2011. En el año con mayor porcentaje de reclusos extranjeros, que fue 2009, era un 35,7%. Y en España había un 12,1% de población extranjera. Es decir, que el porcentaje de presos extranjeros casi triplicaba al de la población extranjera en España. En la actualidad, el porcentaje de extranjeros que hay en España es del 9,8% y el de población reclusa extranjera del 28,1%. Es decir, que el porcentaje de reclusos extranjeros sigue casi triplicando el de residentes extranjeros. A partir de aquí, nos hemos de preguntar, ¿existe una relación entre la inmigración y la delincuencia agente de policía? ¿Qué nos puede decir al respecto? Los datos hablan por sí solos, poco más podemos comentar al respecto. Evidentemente, según estos datos, según estas cifras, hay una relación clara. El motivo, el motivo, pues pueden ser varios, seguramente por la situación en la que se encuentran, que tienen que vivir, que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, policialmente, yo voy a enfocar el tema desde el punto de vista policial, planteando dos cuestiones. Una, la operativa policial con respecto al autor de un delito que se trate de un extranjero que se encuentra en situación irregular, la diferenciación que hacemos con el resto de ciudadanos extranjeros en situación irregular que no delinquen, y por otro lado, cifras que no has trasladado ahí, pero que son también importantes, determinadas tipologías delictivas, denominadas actualmente delitos leves, antiguas faltas, que tienen una regulación, bajo nuestro punto de vista, muy laxa en el Código Penal, y que no nos permite, bueno, no permite, no permite culminar que esa persona que está delinquiendo constantemente, día a día, extranjero o español, no acabe en un centro penitenciario y por lo tanto, pues... ¿Pero de qué tipo de faltas hablamos? ¿Del top manta, por ejemplo, o del pequeño burto? No, hablamos de pequeño hurto, que es el mayor número de delitos a nivel nacional, es el delito que más se comete, esa falta de hurto antigua, actual delito leve de hurto, es algo que al delincuente, y el delincuente lo sabe además, le sale gratis, la posible pena ante esa comisión de ese hecho delictivo es una falta, o sea, perdón, es una multa, lo que le puede imponer el juez, al ser insolvente, no responde por esa multa... ¿Robar un bolso, robar un móvil, hablamos de ese tipo de cosas? Exactamente, siempre que no supere los 400 euros, ellos lo saben, y van con cuidado para no superar esa cifra, y además, para no ejercer violencia o intimidación en el momento de llevar a cabo el hecho delictivo. Esto lo sabe el delincuente, son verdaderos profesionales en llevar a cabo esta actividad delictiva. Desde aquí, desde la policía, concretamente desde nuestro sindicato, lo que solicitamos al legislador es que hay un cambio, no decimos que vaya a la cárcel por cometer un hurto, un delito leve de hurto de menos de 400 euros, pero cuando haya acumulado ya varios delitos, por esa tipología delictiva, que esa persona pase de ser reo de un delito leve de hurto a ser reo de un delito de hurto. Y esto lo pedimos, y yo creo que no es una cuestión, es una cuestión de lógica, y cualquier ciudadano normal pensará lo mismo que piensa nuestra organización sindical. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel policial, que siempre hay mucha polémica al respecto de nuestras actuaciones, en lo que respecta a la actuación contra los inmigrantes ilegales. Desde la policía, desde hace unos años, la Dirección General está enfocando, estamos centrándonos en luchar contra la delincuencia ilegal, que además, perdón, la delincuencia ilegal, la inmigración ilegal, que comete delitos. Y además, comete delitos. Trae consecuencias delictivas, sí. A ese es al que procedemos a la detención, y le tramitamos, no voy a entrar en tenicimos, pero le tramitamos lo que se denomina un expediente preferente. ¿Cuál es la finalidad de ese expediente preferente? A ver, con intención de expulsar o de encarcelar, ¿cómo acaba el tema? El delincuente, el extranjero delincuente, lo detenemos, le tramitamos el procedimiento preferente, solicitamos a la autoridad judicial, al juez, el ingreso en un CIE, en el que puede estar recluido 60 días como máximo, y durante ese tiempo, ese tiempo máximo que tenemos, lo que hacemos es gestiones para proceder a su expulsión del territorio nacional previo a tramitación, lógicamente, de un expediente por parte de los compañeros de extranjería. Ese es el objetivo policial. No vamos a detener a un ciudadano que se encuentra en situación irregular, sí que vamos a actuar contra él, vamos a tramitarle un expediente, vamos a citarle para que comparezca en comisaría, vamos a dejar que él alegue las circunstancias que crea convenientes de cara a justificar los motivos por los que se encuentra aquí en España, y luchar, él luchará por sus intereses y por permanecer en España, pero ese expediente va a culminar con una expulsión también, o con una multa, dependiendo del tipo de circunstancias que se den al caso concreto. Desde la policía, lo que hacemos es darle un periodo voluntario, desde la delegación de gobierno, que es finalmente el que firma esa resolución, le va a dar un periodo de tiempo voluntario, una vez que culmina, que finaliza ese expediente incuado por esa inflación a la ley orgánica de extranjería, y es en ese momento, cuando no cumple con esa salida voluntaria, cuando podemos proceder a la detención y obligarle a que abandone el territorio nacional, llevando a cabo esa expulsión. ¿Cómo se puede expatriar a un delincuente, o un pequeño delincuente de este tipo, dando por hecho que conocemos su país de origen? Pues es complicado, es complicado, y esa labor la llevan, y la llevan muy bien gestionada, los compañeros de la Comisaría General de Extranjería y Frontera, concretamente la unidad central de la UCER, la unidad central de... ¿De repatriación será? De expulsión, perdón, de expulsión y repatriación. Estos compañeros lo que hacen es, digamos, localizar, tener contacto con las distintas embajadas de los países donde principalmente provienen estos ciudadanos extranjeros, y trabajo conjunto con la gente que está allí, de interior de esos países, pues intentar detectar el país de origen de cada una de estas personas al objeto de poder proceder a su expulsión. ¿A ese individuo se le sube en un avión y se lo manda a su país? Se le sube en un avión, intentamos a nivel policial, tenemos vuelos que gestiona la propia Dirección General de la Policía, el Ministerio de Interior, y hay vuelos que gestiona un órgano superior, un supranacional, que es Frontex, la agencia europea que se dedica a gestionar y controlar toda la cuestión relacionada con el control de fronteras, y también hay veces que esos vuelos van costeados a través de Frontex. Se llena ese vuelo con la mayor cantidad de gente posible, se coordina y se organiza para que ese vuelo vaya lo más lleno posible, y se les expulsa a sus países de origen. ¿Cuántas faltas de manera reiterada y apercibimientos de ese tipo debe haber recibido este individuo para ser expulsado? Porque no me creo que sea la primera. Bueno, ese es el objetivo a nivel policial, y vuelvo a insistir, priorizando y llevando a cabo esa privación de la libertad de aquellos ciudadanos extranjeros que han cometido hechos delictivos. Esos son la prioridad a nivel policial y es algo que se está materializando ya muchos años llevándose a cabo. Ha habido años, hace bastante, donde lo que se priorizaba era subir el número de detenciones. Daba igual que fuera delincuente, que no. Ahora sí que es verdad que a nivel policial se está priorizando en esos delincuentes. El objetivo es ese, que se abra un expediente y que ese expediente culmine con esa expulsión y que esa expulsión se materialice en ese plazo que tenemos de 60 días máximo de tener a esa persona retenida en el centro de internamiento extranjero para trasladarla. Hay veces que se puede y hay veces que no. Hay veces que es tan complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor proviene de un país donde no tenemos buenas relaciones, donde no lo van a identificar como originario de ese país y donde nos resulta imposible llevar a cabo, materializar esa expulsión. O que proviene de un país que el coste que nos va a suponer a nivel del Ministerio Interior, a nivel llevar a cabo ese traslado, ese detenido en un vuelo a ese país con dos funcionarios que tienen que acompañarle, pues va a ser muy costoso. Entonces se va a priorizar en esas nacionalidades que permiten hacer esas expulsiones de forma mal más. Y en los casos en los que no se puede, ¿qué pasa? Hay que abrirle la puerta del CIE a los 60 días y se queda en la calle. Esa es la ley y nosotros estamos obligados a aplicarla. Además, todo este proceso está regulado, está gestionado. Esa autorización para el ingreso en el CIE y toda la gestión, mientras esa persona, todo el control durante el tiempo que está en el CIE, la lleva a cabo un juez de instrucción, que es el competente para determinar si puede entrar y cuándo y cómo debe salir. ¿Y qué herramientas tienen las fuerzas de seguridad del Estado para investigar la nacionalidad de un extranjero delincuente, poder demostrarla y poder devolverle a su país? Porque estas personas, lógicamente, destruyen su pasaporte y no se puede acreditar por esa vía la procedencia de esa persona. Pero yo me pregunto, quizá desde su opinión como experto de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿es posible, por ejemplo, investigar el rastro en redes sociales de esa persona o su WhatsApp o sus comunicaciones electrónicas para determinar con qué personas se comunica fuera de España y de esa manera poder acreditar su nacionalidad, por ejemplo? ¿Eso se permite, esas nuevas tecnologías? Ya que ellos usan las nuevas tecnologías en su beneficio para delinquir o para estar aquí en España de forma ilegal, nosotros no usamos las nuevas tecnologías para defendernos de los delincuentes extranjeros y poder devolverles a su país de origen. ¿Qué es lo que, por otra parte, entiendo que quiere la inmensa mayoría de los españoles, que los extranjeros que estén, además de en situación ilegal en España, si encima delinquen, se les devuelva a su país de origen? Pues la situación, o sea, el panorama que tenemos no es sencillo. O sea, esa actuación que, bueno, que entra dentro de la lógica, de decir, oye, podemos acceder a las redes sociales, implicaría mucho esfuerzo, implicaría solicitar a la autoridad judicial tener acceso a cuestiones que están protegidas por la Constitución, que es todo lo que pueda contener, es un teléfono móvil que lleva consigo para, de cara a determinar de qué persona se trata y demás, requiere una autorización judicial y es inviable a efectos de operativa policial llevar a cabo esas actuaciones con todos y cada uno de los ciudadanos extranjeros que detenemos por estas circunstancias. O sea, que habría que reformar la legislación para poderlo hacer. Yo te reformaría, antes que esto, reformaría la cuestión que he aludido antes de los delitos leves de hurto, que de verdad que es el mayor problema a nivel policial que nos encontramos. Tanto la operativa en encontraros día a día con esa persona que hemos detenido, que hemos actuado, que lo hemos localizado llevando a cabo el hecho delictivo y verle al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, ya no conocemos a esa persona, a esos grupos organizados que trabajan y que llevan a cabo estas actividades delictivas y muchas veces nos sentimos impotentes. Para responder a lo que me hayas preguntado, realmente la gestión buena y la que realizamos nosotros es esa gestión por encima, a través de las embajadas, de estos países, de cara a que estas personas que están allí trabajando, esas personas que son originales de esos países, nos puedan determinar cuáles de esos ciudadanos, tras una entrevista, corresponden o son nacionales de ese país concreto. Pues es curiosa la respuesta porque estas mismas personas que no respetan nuestras leyes para entrar aquí y luego encima delinquen, nuestras mismas leyes les protegen a ellos para que no se les pueda investigar, por ejemplo, su teléfono móvil para determinar su nacionalidad. Yo entiendo que una persona que además de que es inmigrante ilegal, se encima delinque, no entiendo por qué tenemos que tener miramientos legales de no poder entrar en su teléfono móvil por cuestiones de confidencialidad cuando de lo que se trata es de protegernos de esa persona que además de inmigrante ilegal es un delincuente, para poderlo expulsar. Yo no entiendo que a alguien le pueda extrañar esto, creo que es algo muy básico, es decir, si tú eres además de inmigrante ilegal, eres delincuente y te queremos expulsar porque no tienes por qué estar aquí, primero porque no viniste a España conforme a nuestra legislación, y segundo, se llama doble rasero, se llama hacer el imbécil y se llama no defenderte de todas aquellas personas que son un peligro para tu sociedad y que estén haciendo daño. Y se llama, como decía Adolf Hitler, por ejemplo, que usar el sistema de la democracia para acabar con ella y se llama usar el derecho para fines para los cuales el derecho no fue concebido. El derecho a la privacidad se concibió para que las personas tengan derecho a una privacidad, pero personas, se entiende por lógica, personas honradas, personas honestas y personas que cumplen la ley. Si una persona está siendo objeto de investigación, por ejemplo, por cualquier delito, evidentemente se puede entrar en su vida... No, pero es que vamos a decir, la presunción de inocencia, en el caso de un inmigrante ilegal que ha sido condenado por delinquir, ya no hay presunción de inocencia, ya es un delincuente condenado. Por tanto, si es un delincuente condenado, ¿por qué le protege el derecho a la privacidad cuando de lo que se trata es de determinar la nacionalidad de esa persona para echarle no? Esto es un estado de desecho, en el cual a la gente honrada no tiene herramientas para defenderse y los criminales siempre usan las tretas legales en su favor. Y hay que ser imbécil para no cambiar eso. Hay que ser imbécil para no cambiar eso. Qué manía, que es una cuestión de medios, no de leyes. Un ejercicio espiritual. Escucha lo que dice un policía. Pero es por eso mismo. Ya está, o sea, olvídate de presunciones. Escucha lo que dicen los profesionales. Y el desamparo legal al que se someten. He criticado anteriormente al legislador que no entra a solucionar estos problemas que nos encontramos día a día. Pero ahora quiero decir algo bueno que el legislador ha incluido dentro del Código Penal que es aquel delincuente extranjero que se encuentra en situación irregular, que resulta condenado, pues parte de la condena, hay veces que es parte de la condena, hay veces que tiene que cumplir casi toda la condena, se le sustituye por la expulsión. El problema que se nos plantea, y que es un problema de difícil solución, es que nos encontramos con un ciudadano que viene, un ciudadano extranjero, que viene sin ningún tipo de documentación. Si es usahariano, pues la única identidad que tiene, pues que es negro. Nada más. O sea, el policía se encuentra con esta situación. ¿Cómo sabemos dónde viene? Un usahariano tiene un smartphone de gama baja, pero que ya tiene WhatsApp y que puede mandar mensajes a su familia. Muchos a que sí lo tienen. ¿Por qué no se puede, hay cambios legales para investigar? Es una labor muy complicada. Ya lo sé que es complicado. Es una labor muy complicada identificar el país de procedencia. Y otra cosa, la ley, tal y como está establecida hoy en día, no nos permite solicitar el acceso y vulnerar esa privacidad de esa persona por un tema de infracción a la ley orgánica de extranjería. Nos permite, pues ante un homicidio y siempre de forma justificada y aludiendo a que eso es necesario para llevar a cabo la investigación. Un delito grave, digamos que esa proporcionalidad que me refería anteriormente en el uso de las armas, en el empleo de las armas, nos la exigen también a la hora de poder acceder a cuestiones que afectan a la intimidad de la persona y que están protegidas por los derechos fundamentales de la Constitución. Y son las reglas de juego y los policías las tenemos que aceptar y son con las reglas del juego que tenemos que trabajar. Si nadie dice que no sean las reglas del juego, yo asumo que es así. Lo que así que me llama la atención es que los profesionales de un sector que normalmente es a quien hay que escuchar sepan que esta mesa es blanca y tenga que hacer un kilo de papeles y demostrar que esta mesa es blanca para que luego alguien me la venga y me la pinte de negro. Entonces, yo creo que eso es frustrante para el propio trabajador. Mire, eso es frustrante. Eso es frustrante para una sociedad. Entonces ya empieza lo que es la demagogia. No, mira, mire usted, este señor que yo lo sé porque soy policía y le detengo todos los días cuatro veces porque roba algo inferior a 400 euros porque lo sabe, es un delincuente. Habrá que reformar la ley para que ese señor deje de hacer esto. No, no. Es que claro, es que ese es el tema. Alberto, suena a que ojo, cuidado a ver qué hacemos a estas personas. No, mire usted. Yo, perdona, exijo y lo siento, pero exijo a los legisladores y a la policía que me defiendan, a mí y a mi familia de que pueda ir mañana a la Puerta del Sol me roben y puede ir pasar y me robe el mismo señor porque le hago responsable a la policía de eso y al legislador y el policía me dice sí, 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 yo lo intento pero es que tengo las manos atadas. A ti eso te parece normal. Fíjate, no solamente no me parece normal sino que es que de eso coincidimos todos. Es que no sé por qué crees que hay una gran discrepancia con eso. Simplemente algunos nos añadimos más. Obviamente esas reformas hay que hacerlas pero aparte de evitar que se haga el delito algunos nos preguntamos por qué se produce el delito y cómo lo podemos evitar. Yo entiendo que esa parte es la que no os gusta porque igual lleva a cierto debate intelectual, moral, de por qué, en qué situación están estas personas, cómo podemos evitarlo y ahí llegan las subvenciones. Pero si me vas a decir que la culpa es de la sociedad y no del delincuente no me vas a encontrar ahí. No, 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 no. Para que no robes te doy dinero. Es más fácil. Vivimos en una sociedad actual en la cual evidentemente hay fugas, hay riesgo de exclusión social y hay personas que viven en el límite de la posibilidad de miserada de vivir. Entonces hay que valorar esas opciones como tratarlas para que sean lo mejor posible. Quiere decir, la gente no roba de manera natural y los que lo hacen ya están muy definidos. Gracias, no me digas. Por lo tanto, a la hora de evitar que haya delincuencia hay dos partes. Una, la labor fundamental de detención del crimen y la otra, la prevención. Yo creo que la prevención es fundamental e incidimos muy poco en ella. Y por cierto, esas ayudas que tanto criticáis ayudan mucho precisamente a que los costes que supondrían otras acciones policiales, estatales, judiciales, sean mayores. Por lo tanto, es una cuestión de eficiencia. Donde se invierte más y mejor. Y está demostrado hasta por los mayores liberales del mundo de la historia. Alberto, permíteme. Una buena implantación y cobertura social favorecen la corrección del gasto público. Vamos a ver, querido Alberto, yo no te voy a negar algo que es básico y tienes toda razón. Es mejor prevenir que curar. Cierto, tienes más razón. No que un santo, sino que todo es santoral de la Iglesia Católica. Tienes toda la razón. Muy bien, bien, pero el que eso sea cierto no implica que no haya que dejar de hacer otras cosas. Es decir, a mí una forma que me enseñaron mis profesores en la universidad cuando no sabía organizarme para muchas cosas me dijeron divídete las acciones entre lo urgente, lo importante y lo que puede esperar. Entonces, yo entiendo, aplicando esa lógica que creo que es bastante sensata, que expulsar a inmigrantes ilegales delincuentes es urgente y hay que hacerlo. Es importante, en segundo lugar, intentar prevenir la delincuencia. Claro que sí. Por supuesto, nadie dice que no se hagan políticas de prevención eficaces. Ahora bien, si me vas a decir que usamos eso como excusa para montar un chiringuito o un observatorio, donde se cobran un montón de subvenciones, un montón de gente ahí metida que no hace nada útil como por ejemplo el observatorio de Andalucía de ayuda a las mujeres maltratadas que gastaban 40 millones y solamente un millón para atender a mujeres maltratadas de 40, entonces no. Se persigue, efectivamente. Allí donde hay una incorrección del sistema se persigue, ya sea por un lado o por otro, solo positivo. Por eso está el Estado de Derecho. El problema de incorrección del sistema. Bueno, claro que sí, hay errores del sistema siempre. El problema es que no se puede a la delincuencia, no se le puede subvencionar para que dejen de ser delincuentes. Porque ¿sabes qué pasa? Que ellos mismos, esos que algunos tienen teléfono y otros no, llaman a sus amigos y le dicen oye, venid, roba que te subvencionan. Y se acabó el problema. A nadie le subvencionan en España por robar. Efecto llamada. Quede claro. Otro efecto llamada. Un asunto recurrente del que venimos hablando. El debate de la inmigración. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy les hemos preguntado en nuestra encuesta si apoya usted la política de Pedro Sánchez en materia de inmigración. Nos ha contestado que no un 78%, que sí un 22%. La verdad es que, bueno, la gran pregunta es, bueno, ¿y cuál es la política de Pedro Sánchez en materia de inmigración? Esperamos haber aclarado algunos extremos a lo largo de estas dos horas en el programa de hoy. Deseamos también que la policía pueda contar con esas pistolas Taser. Seguramente, remedio mejor como arma no invasiva, no letal, para poder enfrentarse. Así que le agradecemos muchísimo a José Alberto Negri Roldán, que es portavoz de CEP de la Confederación Española de Policía, que nos haya acompañado. José Alberto, os deseamos que contéis con medios para combatir la delincuencia, para prevenir las avalanchas en las fronteras y que os doten del material necesario para hacerlo. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias por habernos acompañado. Y le agradezamos también la presencia hoy a nuestros contretuines habituales. Fran Simón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias Alberto Sotillos. Un placer. Le voy a pedir a José Alberto que me deje una pistola tan sedresa porque a veces los contretuines para poner orden me hubiera venido más que bien. A la zona de los rojos. En fin, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes. El de hoy ha sido un programa especial. Hemos querido centrarnos en el tema de la inmigración puesto que es un tema de actualidad y que sigue siendo, como les dijimos, la gran asignatura pendiente de toda Europa. Que disfruten. Sigan con nuestra programación. Nos encontramos en una nueva edición de Los Intocables. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!